Sí, ese es el nombre de ella, ok, no importa, ok, repara todas las cosas, pon su lugar a parte financiera, o sea, lo que sea, que pueda cuidar, que haya dañado, dañado a esta mujer, ok, pon su lugar ante esto, ok, eso no abre el nombre de Jesús esto, ok, muerde, ok, ¿está claro?, ¿está claro?, ok, pon todo rápido, en el nombre de Jesús es Jesucristo, en el Esposo, 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 en el Esposo.